Vamos a pasar a la Liga MX, jornada 10 del torneo Grita México, y en el Clásico Nacional, América y Chivas empataron sin goles ante más de 60 mil espectadores. Recordemos que fue el primer clásico con público post-pandemia, y bueno, la política estuvo presente con un pisotón de Cristian Calderón sobre Jorge Sánchez, y una escena en la que Miguel Ponce le pone la mano en la cara a Henry Martín, perdiendo, obviamente, expulsión los americanistas por picar los ojos al delantero, lo cual no sucedió. En cuanto a llegadas, fue Pedro Aquino, Henry Martín y hasta Salvador Reyes los que pudieron generar, pero Raúl Gudiño tuvo una gran actuación bajo los tres palos del equipo de la Chivas. Por parte del Guadalajara, alzó la mano Alexis Vega, Jesús Angulo y también Uriel Antuna, pero tampoco pudieron concretar el gol. América, aunque lleva dos partidos sin ganar, sigue de líder con 21 puntos, Chivas llega a 14, y bueno, al final del partido, Santiago Solari, el técnico de la América, dijo esto al término del partido. Hola, buenas noches. No, bueno, es entendible que ellos salgan celebrando, ¿no? El empate como lo han hecho, porque en el segundo tiempo realmente, el primer tiempo fue un poco más parejo, pero en el segundo tiempo lo dominamos y tuvimos las ocasiones y merecimos ganarlo, y cada minuto que pasaba allá sobre el final, cuando encontrábamos era prácticamente una ocasión de gol, ¿no? Entonces es normal, cuando sufres, pues bueno, que esperas que se termine el partido, y en el caso nuestro es al revés, ¿no? Cuando dominas y llegas y tienes las oportunidades, tú quieres que el partido se extienda, y la sensación cuando termina es de que desde que pudiste alcanzar el resultado y no lo lograste.